Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y por toda su atención. Mañana en la República Dominicana estaremos celebrando el 169 aniversario de la independencia nacional. Y quiero agradecer de forma puntual a Amado Display por haberme entregado estos dos botones, uno de la bandera nacional y otro del escudo nacional que estaré utilizando con frecuencia en mi ropa. Gracias por este detalle. Ahora sí, vamos de lleno con este comentario ante un reportaje de investigación realizado por Nuria y presentado anoche en Color Visión, Canal 9. Es bueno que justamente le prestemos atención a todo lo que se expuso allí, porque hay inobservancias de parte de compras y contrataciones a una empresa que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa, que dirige Wellington Arnott, ha entregado unos 100 millones de pesos en distintas modalidades. Pero la que se estuvo analizando en específico anoche fue una que tiene que ver con el análisis del agua y es un estudio de biología molecular análisis de caracterización patogénica donde a una empresa que lleva por nombre Tiote Comercial SLR se le está otorgando unos 22 millones de pesos para que haga estos análisis. Usted dirá, bueno, qué de malo tiene, porque Napa está en el deber de analizar la calidad del agua que está a nivel nacional. Esa es una de sus funciones, velar porque se analice bien los componentes que tiene el agua y ver qué está pasando con nuestras cuencas hidrográficas y demás. Perfecto. El detalle está que esta empresa aparentemente fue avisada para que iniciara los procesos de licitación y terminar ganando el mismo, consiguiendo una certificación de salud pública y consiguiendo el aval también de compras y contrataciones que dirige Carlos Pimentel que se está quedando a deber a esta sociedad y más adelante vamos a entrar allí con Carlos Pimentel porque él denunciaba mucho y ahora que está al frente de compras y contrataciones uno nos explica cómo esa empresa ganó una licitación sin tener las condiciones adecuadas porque cuando se fue a analizar el famoso laboratorio donde se van a hacer estos análisis él mismo se encuentra en Herrera en una plaza y cuando se tomó imágenes de los equipos que estarían analizando el agua y obteniendo el informe que va a levantar y Napa porque no es ni siquiera que ellos van a tomar las muestras sino que las muestras les serán entregadas directamente por Napa y usted ve el local y se recibe la opinión de un experto en el mismo programa de Nuria y allí se establece que con el monto que se va a destinar para esas investigaciones se pueden construir tres laboratorios de acuerdo a lo que se dijo directamente en el programa de investigación de Nuria pero no es el hecho de que se construyan tres laboratorios también está en que no están calificados no es una institución certificada para realizar esos estudios y resulta ganadora porque fue la única empresa oferente oigan esto, en un proceso de licitación donde desde un principio no se estableció bien y no se describió bien cuál era la necesidad que tenía Inapa de realizar ese estudio por la forma en que lo describió a través de la publicación que se hace en diarios nacionales donde se convoca esa licitación y a esa empresa que ha totalizado con este contrato ya unos 100 millones de pesos se les da de nuevo entonces este contrato de 22 millones cuando se menciona a los propietarios de la empresa a los que participaron en la constitución de la misma se llega a la conclusión y lo pueden apreciar en el mismo reportaje de investigación que hizo Nuria que el dueño de este es Alejandro Vallejo según dijo un caballero en el programa de investigación de Nuria que es hijo de Peggy Cabral es la información que se está dando la viuda de Peña Gómez este líder de masas del país y que también estuvo en el partido revolucionario dominicano eso tiene que aclararse eso tiene que aclararse y Wellington Arnault que llegó allí violando la ley porque para ser director de Inapa se tenían una serie de requisitos y el presidente envió al Congreso el poder ejecutivo una moción para modificar la ley y facilitar que Wellington Arnault pues llegara allí y para que entonces no se mantuviera de forma constante ante la opinión pública diciendo que se estaba violando la ley entonces ellos rápido no aprueban otras leyes que nosotros si necesitamos pero esa para permitir que Wellington Arnault fuera director de Inapa la aprobaron al vapor entonces aquí estamos frente a una serie de inobservancias de parte de compras y contrataciones porque de acuerdo a lo que se quiere estudiar casi ninguno o muy pocos laboratorios de renombre en la República Dominicana pueden rendir el informe que está solicitando Inapa por lo que despierta suspicacia que alguien que no esté enteramente de lleno en el tema de los laboratorios de la medicina sea quien reciba directamente este contrato de 22 millones de pesos y que se deben revisar los montos restantes de esas adjudicaciones de 100 millones entonces Carlos Pimentel que acudía mucho Nuria aparentemente lo está cuidando porque era uno de sus principales colaboradores y no le da mención allí pero si hay violaciones simples con un escaneo cuando se va a visitar el laboratorio y cuando se toma de referencia su historial porque donde está el historial de esa empresa que es múltiple que no solamente tiene laboratorios sino que parece una empresa de este tipo pulpo de estas que se diseñan para absorber lo que el Estado necesite ¿cuál es la experiencia de esta empresa en biología molecular? ¿cuáles son los informes que en el pasado ha presentado en el sector privado o en el sector público de análisis de cualquier tipo ya sea de agua de sangre de lo que sea donde están los de bacterias estudios bacteriológicos donde están los estudios que ha realizado esa empresa donde están las certificaciones que ha obtenido esa empresa como alguien que no es que no está acreditado en el sector se puede alzar con una adjudicación de 22 millones de pesos pero Carlos Pimentel ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? porque por ahí han pasado situaciones como las de Nene Cabrera como la de los millones del regalo que se le dio a los artistas empezando este gobierno y otras tantas como las de educación con los libros digitales y también los libros de textos físicos entonces ahora que usted está ahí al frente de compras y contrataciones que tiene la batuta en la mano Carlos Pimentel ahora usted no sabe lo que está pasando ahora usted se hace loco pero para ir al programa de Nuria antes usted reunía todas las pruebas y señalaba cada uno de esos puntos y ahora que usted tiene toda una unidad investigativa que puede darse cuenta de cada uno de esos detalles Carlos Pimentel usted permanece en silencio dejando que todo esto pase permitiendo que a los que aportamos impuestos en este país se termine yendo el dinero por la borda con tráfico de influencias y también con corrupción entonces es muy bueno desde abajo irse a la marcha verde una marcha creada para estos fines desde abajo tú te vas a la marcha verde te vas a participación ciudadana y después cuando te toca a ti defender los intereses de esta nación tú te escondes y no das la cara a esta sociedad a la que tú le tomaste el pelo con la que tú jugaste Carlos Pimentel entonces esta demagogia se extiende el presidente en el palacio nacional esta misma semana vamos a seguir con la corrupción si vamos a seguir y nada detendrá la voluntad la corrupción y la corrupción en los pies de él en la cara de él creyendo que se va a jugar con la inteligencia de todos nosotros con una institución como participación ciudadana que está de servir también que hay que decirlo en este instante muy crítica cuando estaba el PLD pero ahora con un silencio total porque la mayoría de ese círculo está nombrado también en el gobierno y por eso favorecen también en esos índices de transparencia internacional que la República Dominicana supuestamente está en mejores condiciones que el pasado sí hay dos o tres que están siendo perseguidos por la justicia contrarios al gobierno a excepción de Luis Dicente pero los demás que han salido y que deben ser investigados como fue la gestión del mismo Fulcal ¿qué ha pasado con eso? ¿qué ha pasado allí? ¿por qué no se está investigando lo que pasa en pasaportes que tienen al país desacreditado a nivel mundial con esto del sello donde muchos países no lo quieren admitir y no lo quieren usar como es el caso de Canadá y donde ya se está diciendo que a lo interno se está cobrando hasta 20 y 30 mil pesos para aquellos que quieren renovar su libreta y que no tienen una justificación de emergencia para que se les entregue entonces salen estos funcionarios a decir también y perdón que me salga del tema principal que los dominicanos podemos ir a Europa dentro de en el año 2025 con el pasaporte digital totalmente falso que fue desmentido también por una representante de la Unión Europea en la República Dominicana entonces mañana ustedes verán como el presidente desde su comodidad en un discurso va a decirle al país que todo está bien que estamos avanzando que en el país ya no hay corrupción que ahora es que rinde el dinero yo quiero ver que tanto ha rendido los más de 25 mil millones de dólares que se han tomado prestados en esta administración 25 mil millones empeñando también la soberanía nacional porque a raíz de todo ese dinero que se ha dado es que han venido todas estas presiones para que se deje libremente a los haitianos e increíblemente en el mes de febrero el mes de la patria donde deberíamos estar rindiendo tributo a Juan Pablo Duarte a Matías Ramón Mella a Francisco del Rosario Sánchez a Rosa Duarte a Concepción Bona a María Trinidad Sánchez recordando todo lo que hicieron para liberarnos después de 22 años del maldito yugo haitiano sea precisamente en el mes de febrero cuando más propuestas legislativas se han llevado al Congreso que lesionan la soberanía nacional y que facilitan también que muchas personas procedentes de Haití de forma ilegal se les busque la manera de legalizarlo traición a la patria eso es eso esa es mi postura hoy estemos atentos yo soy de lo que entiendo que la rendición de cuentas debería hacerse antes o después de la independencia nacional no puede ser que un momento tan sagrado de reflexión por los fundadores de nuestra identidad sea utilizada para mentir como se ha hecho en el pasado y para engañarnos y para hacer propagandas políticas el 27 debería ser sagrado reservado únicamente para que la atención mediática se mantenga en lo que lograron esos que entregaron su vida su sangre su alma para que hoy este país esté sea entre comillas libre e independiente nos reencontramos en una próxima ocasión si te pareció interesante este comentario por favor suscríbete y activa esa campana de las notificaciones bye bye y activa la campana s Gracias.